Yo te vi ese día en el club, pero luego de eso te perdí. Yo sé que eres una del top, pero aprovecha que estoy aquí. Quiero devorarte, quisiera escaparme, bailar todas las noches, eh, junto a ti, baby. Yo te vi ese día en el club, yo te vi ese día en el club, yo te vi ese día en el club. Me gusta como me usa, te veo y es como si yo me llenara de musas, robame así como una instruza, rompela.